Buenas tardes, bienvenidos al Centro C.T. Guerrero. 4 de agosto de 2020, siendo las 16 horas, un señor acabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Administración Pública Nacional Nº LO-009985-G-151-2020 de la Obra de Conservación del Camino de Colombia de Guadalupe, Mesón de Ixtláhuac, tramo de kilómetro 0 al kilómetro 11 más 400, tramos aislados, en el municipio de Malinaltepec, en el estado de Guerrero. Este acto está siendo video grabado en atención al protocolo de adaptación inventaria de contrataciones públicas o tratamiento de carga de licencias, permiso de autorizaciones y concesiones de la Secretaría de la Junción Pública y así vamos teniendo las medidas sanitarias para la Secretaría de Salud. El acto está siendo llevado en... Existe un área de licitantes donde entraron y se reciben cada una de las proposiciones y también está en una sala donde se lleva a cabo la revisión. Por lo tanto, vamos a iniciar presentándonos los servidores públicos. Este acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de Obras, en representación del ingeniero César Valenzo Sotelo, director general del Centro SST Guerrero. Bueno, iniciamos la presentación de los servidores públicos a partir de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Residencia General de Carreteras Alimentadoras y los servidores públicos que están en la sala de revisión. ¿Qué tal? Buenas tardes. En representación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el licenciado Mario Alberto Gómez Gómez. Bienvenido. Buenas tardes. Por la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, el ingeniero J. Cruz Bercerra Chávez, su servidor. Voy a activar el micrófono de la sala, por favor. Francisco Ávados, auxiliar de Residente de Obras. Milán Capos Humalá, Presidente de Obras. Buenas tardes. Hermana Adolfo Reza García, Presidente de Obras. Buenas tardes. Alejandro Aguirre Villa, Presidente de Obras. Buenas tardes. Anteo, el público Sato, auxiliar de la Residente de Obras. Gracias. En la sala también nos acompaña Luis Alejandro González Abraja. ¿Puede levantar la mano, por favor? Gracias. Que representa al Comercio de Proposición Conjunta, Construcción, Ingeniería y Terracerías Monserrat SASB y Caminos y Pavimentos Terra SASB. Él ha sido destinado por los licitantes que participan en este acto para que rubrique los catálogos de concepto, las cartas de proposición y el documento de revisión cuantitativa que se lleva a cabo. Vamos a iniciar con la recepción de cada una de las proposiciones e ingresarlas a la sala. La revisión cuantitativa se lleva conforme a lo previsto en la convocatoria. Al término de cada revisión de cada sobre, se va a mencionar si esta cumplió. ¿Cuáles son los requisitos cuantitativamente? Bien. De mi parte, mi nombre es Gavino Camilo Campos Ponce por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Estamos iniciados con la apertura de los sobres en la revisión cuantitativa. Gracias. 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 Continuando con el acto. Vamos a darles a conocer la lectura de los montos de las propuestas recibidas por medios electrónicos. Los montos de las propuestas recibidas por medios presenciales. Ya se les proyectaron. Ya se les proyectaron. Ya se les proyectaron. Los montos son los siguientes. Agoma Constructora SASB. 3.105.784.68. Todos los montos leídos son que un IVA incluido. Andrés Castañón Flores. 4.632.505.98. Comedio de Proposición Conjunta, APSA de Ingeniería de SASB, ALFA de Asfaltos y Pavimentos de SASB y Alianza de Ingeniería y Construcción de SASB. 3.716.339 pesos, 46 centavos. Comedio de Participación Conjunta, Espacios de Construcción 3, SASB, Diseño y Construcciones GEMA SASB y Marco Antonio Pérez Carvajal. 3.169.695 pesos, 50 centavos. Comedio de Privado de la Asociación en Participación, Reyes, Abarca y Asociados de SASB y Abreor de Construcciones de SASB. 3.333.511 pesos, 4 centavos. Constructora de la Creación SASB. 3.299.581 pesos, 46 centavos. Comedio de Participación Conjunta, Ingeniería de los Construcciones Hermanos Ramírez de SASB y Mariano Rosario Ramírez Zárate. 3.922.539 pesos, 18 centavos. Consorcio y Consultor Balof, SASB. 3.770.381 pesos, 61 centavos. Consultora Alfa, Urbanizaciones y Edificaciones SASB. 2.544.130 pesos, 54 centavos. Comedio de Participación Conjunta, Grupo Tauro, Ingeniería y Transportes SASB y APT Ingeniería de México SASB. 3.146.196 pesos, 76 centavos. Convenio de Participación Conjunta, Tomás Jiménez Peralta y Construcciones ADMOL SDSB. 3.094.226 pesos, 58 centavos. Bien, en el acta queda la siguiente anotación de que se recibió una propuesta por medios presenciales de la persona física Andrés Castañón Flores con un monto de 4.632.505 pesos, 98 centavos. Y asimismo se recibió una propuesta por medios electrónicos en el sistema Compronet de la misma persona física Andrés Castañón Flores con un monto de 4.632.505 pesos, 98 centavos. Las cuales se reciben las propuestas por medios electrónicos en el sistema Compronet de la misma persona física Andrés Castañón Flores con un monto de 4.632.505 pesos, 98 centavos. La ley de las públicas se alicen las más con las mismas y el artículo 62 de su reglamento de la Administración Pública Nacional número LO-009985-E151-2020. Relativa a conservación del camino Palomio de Guadalupe, Mesón de Iztláhuac, tramo de kilómetro 0 al kilómetro 11 más 400, tramos aislados. En el municipio de Maligaltepec, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chipasillo de Guerrero, siguiendo las 16 horas del día 4 de agosto de 2020, se reunieron las salas de juntas del edificio de planta alta del centro S.T. Guerrero. Las personas físicas y morales y servidores públicos, siguiendo los nombres, organizaciones y firmas, siguen al final de este acto. Preside este acto el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, su director de obras, en representación del ingeniero César Valenzo Sotelo, director general del centro S.T. Guerrero. Se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado, que contiene las proporciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. Asimismo, se consultó la bóveda de Compronet para verificar la existencia y contenido de propuestas electrónicas. En cuanto a la que existieron 12 propuestas electrónicas. Se va a acabar la apertura del sobre, procedió a hacer conocer la documentación presentada y solicitada, como por lo establecido en la comunicatoria. Los licitantes que asisten al acto eligieron a Luis Alejandro González Arraján, representante de la empresa Comedio de Proposición Conjunta, Construcción, Ingeniería y Terracerías Montserrat, S.A.S.B. y Caminos y Pavimentos Terra, S.A.S.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, repiten el catálogo de conceptos, informe 7, carta de proposición, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante de su proposición, formato R.C.D.P. El nombre de los licitantes y el importe total de cada proposición ya se les va a conocer, tanto de las propuestas recibidas de manera presencial y de manera electrónica. Se citan los participantes a las 13 horas 50 minutos del día 31 de agosto de 2020, para que acudan a esta misma sala, en donde se va a conocer el fallo de esta licitación. En el momento lo indicaba en el artículo 37, fracción tercera de la Ley de los Públicos y Servicios relacionados con las mismas y artículo 61 del último párrafo del reglamento, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida entre los plazos establecidos para los efectos. Para conocerse el fin en el asunto de sus efectos legales correspondientes, se rubricó el tribunal presente acto por los que intervinieron en este acto. Se informa que este acto estaba disponible a través del sistema Compañe. Bueno, a la altura del acto vamos a tener este acto. Agradecemos a usted su participación. Nos esperamos en la fecha y hora por llevar a cabo el fallo correcto. Vamos a explicar el acto para su rubrica y firma de la misma. Muchas gracias.